Dos años después, en el 2015, cuando unos turistas hicieron un hallazgo en medio de uno de sus recorridos que reactivó el caso. Antes de iniciar con el caso de hoy, quiero darle un agradecimiento especial a la leyenda Mago Pule 74, quien hizo una donación para la producción de Test Misterios. Muchísimas gracias, te envío un fraternal abrazo. Y tú, haces posible los videos aquí en Test Misterios. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Cuál es tu mayor adicción? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La humanidad es increíble. Los avances tecnológicos son abrumantes si lo miras en retrospectiva y dentro del marco histórico. Hemos desarrollado una civilización que muchos de nuestros antepasados siquiera hubiesen imaginado que lograríamos. Y lo mismo para los tiempos de hoy en día, no podemos divisar con exactitud qué pasará en 200 años. La inteligencia humana es un arma de doble filo. Por un lado, ha hecho nuestra vida más simple. Pero por el otro, ha destruido nuestro propio entorno para ubicarnos donde estamos hoy en día. Pero así como hubo millones de seres humanos maravillosos, y hay millones de seres humanos geniales, También estamos llenos de seres malévolos que solo se han encargado de destruir esas virtudes de progreso. Los crímenes son pequeñas huellas que nos recuerdan que la maldad es un elemento inherente a nuestra existencia. En un artículo que leí el otro día, dieron un detalle que me dejó bastante inquieto. El dato decía que todos nos hemos cruzado a un asesino en el trascegar de nuestras vidas. Así que todos hemos estado muy expuestos a perder la vida, y quizás si estás vivo viendo esto, eres un afortunado del destino. Es bastante fuerte ese argumento, pero temo decir que es bastante certero. Desde que empecé con TES Misterios, me he dado cuenta que muchos asesinatos son cometidos por personas que gozan de una infinita confianza, Y de las cuales, sus víctimas nunca creyeron que ellos serían sus verdugos en la vida. Y hoy veremos un caso que ejemplariza este argumento. Pero sin más dilaciones leyenda, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a TES Misterios. ¡Suscríbete al canal! Me gustaría iniciar preguntándote de 1 al 10 cuánto confías en tus padres. Probablemente la mayoría de ustedes respondan un 10. Y es natural confiar en nuestros padres, porque son, en teoría, las personas que nos cuidaron desde que éramos bebés, y cuesta creer que ellos nos puedan hacer daño. Pero en el mundo, las excepciones existen, y más adelante entenderás por qué. Para el caso de hoy, quiero que viajemos a Colorado, Estados Unidos, y nos involucremos en la vida de Dylan Redwine, a quien te presento en pantalla. Dylan era un niño de 13 años de edad. Sus amigos lo describieron como un chico tremendamente amable que amaba hacer deporte. Siempre se mostró sonriente y soñaba con ayudar a los demás durante toda su vida. De forma extraña, el joven desapareció cuando estaba hospedándose en la casa de su padre, en un día de acción de gracias, en el que la policía haría una visita a la casa de su padre. Una propiedad que se ubicaba en Colorado. Dylan se mudó de manera obligada a la casa de su padre, el 18 de noviembre de 2012, creyendo que la relación con su padre sería más amena, después de todo el maltrato que él ejerció sobre Dylan y su hermano y su madre. El chico guardaba unas leves esperanzas de que Mark Redwine, su padre, había cambiado. En un principio todo parecía ir correctamente. Padre e hijo salieron a hacer un par de compras en Walmart. Luego de ahí fueron a McDonald's por unas hamburguesas que le encantaban a Dylan y pasaron un muy buen rato juntos. Sin embargo, el último registro que se tuvo del chico esa noche fue a las 9.30 pm. Se trataba de un mensaje que le envió a uno de sus amigos para concretar una cita que tenían al día siguiente. Lo que su amigo, y mucho menos Dylan, sabría es que ese encuentro nunca se daría porque esa sería la última noche que vieron con vida a Dylan Redwine. Vale la pena recordar que Colorado, el lugar donde vivían Dylan y su padre, es un lugar con una reputación bastante cuestionable en cuanto a temas de seguridad se refiere. De hecho, es allí en donde se almacenan las estadísticas más gruesas de desapariciones y homicidios por año, como también ha sido la cuna de la mayor parte de asesinos repudiables de la historia de los Estados Unidos. Para darte un ejemplo, allí ocurrieron varios casos que ya hemos investigado en el canal, como lo son la historia de John Bennett Ramsey, la reina de belleza de 7 años que fue asesinada dentro de su propia casa, el caso de Chris Watts, el hombre que asesinó a su familia para quedarse con su amante, la masacre de Columbine, en la que murieron decenas de estudiantes, también sucedió allí, o incluso el famoso asesino serial Ted Bundy, también operó sus crímenes en Colorado. Así que como podrás intuir, es un caldo de cultivo para los crímenes más despreciables. Así que la desaparición de Dylan parecía ser un número más dentro de la incontable lista de desapariciones de la zona. Aún así, logró tener una repercusión mediática bastante importante, pero el hecho de su viralización no es una garantía para su resolución y su caso pasó a ser uno más de los miles que no lograron una solución temprana. Los meses pasaron y la verdad sobre Dylan brilló por su ausencia, y de esa forma pasaron cientos de días mientras la esperanza de encontrarlo con vida parecía desvanecerse entre los días. Apenas llegó el reporte de desaparición a los investigadores, estos decidieron de inmediato emprender una búsqueda. Como es natural en estos casos, primero se buscan alternativas que no se vinculen a un crimen, por lo que se creyó que, tal vez, el niño había decidido irse de la casa por motivos personales. Pero asumir eso es más sencillo que buscar la verdad, así que se tuvo que indagar más. Lo primero que los investigadores notaron es que los padres de Dylan estaban separados. Su divorcio tuvo lugar en el año 2007 y por esa razón el niño no vivió con ambos padres. Sin embargo, se supo que Dylan en realidad no se llevaba bien con su padre. Quería creer eso después de que le tocó mudarse con él, pero de hecho, él nunca quiso visitarlo y le tenía una mezcla de sentimientos que iban desde indiferencia hasta temor. El niño tenía estas emociones porque Mark, su padre, tenía un temperamento bastante agresivo. Era común que el hombre se enojara con cualquier cosa y explotara con la persona más cercana a él. Razón que lo condujo a maltratar a su esposa y a sus hijos. Pero a veces los niños creen más en la esperanza que los adultos. Y tal vez era eso lo que Dylan sentía. Le temía porque conocía su temperamento, pero tal vez algo en su interior le decía que las cosas podían cambiar con el tiempo. Teniendo claro ese patrón de conducta de Mark, los oficiales volvieron a suponer que el niño pudo haberse escapado de las agresiones de su padre. Y se creyó esto además porque simultáneamente se dispuso de todo un equipo de personas acompañados de perros de búsqueda para buscar al joven por toda la zona en donde vivía Dylan y su padre. Lamentablemente no encontraron al chico y mucho menos pistas sobre dónde podría estar. Así que la idea de que se escapó comenzaba a tener sentido. Aun así no se puede confirmar nada hasta que no se tengan las pruebas concretas por lo que no dejó de ser una teoría sobre el caso. Otra teoría se relacionaba con la idea de que el joven se escapó de casa pero en esta se le adicionó un elemento más perturbador. Debido a las condiciones rurales que estaban cerca de la casa había posibilidad de que su intento de escape haya sido frustrado al ser devorado por un animal. Poco tiempo después se hizo una nueva búsqueda con unos perros oficiales encargados de olfatear y hallar restos humanos pero esas primeras sesiones de búsqueda no arrojaron ningún resultado positivo para la investigación. Elaine Hepfield madre del joven desaparecido le dijo a las autoridades que ella tenía el presentimiento de que Mark estaría implicado en la desaparición de su hijo. Desde su lógica si realmente se hubiese escapado Dylan hubiese llegado a la casa de ella y de no ser así por lo menos estaría vivo y habrían señales de él. Pues su caso ya había escalado por todos los medios de comunicación y él hubiese detenido esa tormenta de búsqueda que hacían a su nombre. Esa versión de la madre también fue apoyada por su otro hijo y hermano de la víctima Corey Ridwine pero agregó información que cambiarían por completo la investigación y darían un giro bastante perturbador. Según Corey él y su hermano encontraron unas extrañas fotografías de su padre en ellas está Mark usando ropa de mujer con un maquillaje muy grotesco en otras se le ve usando un pañal que está untado de sus propias heces y para hacer las cosas aún más extrañas en otras se le ve a Mark comiendo de sus propias heces. Según esta nueva teoría que tejió Corey y su hermano habría pedido una explicación a Mark en la que éste se ofuscó tanto y avergonzó que la única solución que encontró para evitar las explicaciones a su hijo y que sus fotos se publicaran en otro lado fue asesinarlo y esconder su cuerpo o dejarlo a la intemperie para que los animales se lo coman. Otra persona cercana a Mark Redwine se sumó para revelar detalles sobre el hombre se trataba de Betsy Horvath según cuenta la mujer ella fue amenazada por el hombre en el proceso de divorcio que ambos llevaron a cabo aparentemente Mark amenazó a Betsy con asesinar a los hijos de ambos si ella no seguía sus órdenes solía darle detalles aterradores como que en una hipotética situación de homicidio él escondería el cuerpo de los niños en medio de las montañas. Todas estas declaraciones aumentaron las sospechas hacia Mark y lo posicionaron como el principal sospechoso del caso de Dylan Redwine de esa forma las autoridades lanzaron un comunicado en el que ofrecían una recompensa de 50 mil dólares a aquella persona que proporcionara información relevante para el caso de Dylan. Pese a los esfuerzos también pasaron los meses y no había señales. Algo que no dejó de llamar mi atención es que Mark el principal sospechoso de la desaparición de Dylan participó en un programa de televisión junto a su hijo Corey y su madre Elaine en la que se confrontó al hombre con el ánimo de esclarecer el caso. El programa lo conducía el Dr. Phil y en dicha conversación se reveló que, de hecho, Mark ya habría secuestrado a Dylan y Corey en situaciones previas. Se le propuso a Mark que pasara por la prueba del polígrafo a lo que el hombre después de pensarlo bien aceptó. sin embargo, justo unos segundos antes de iniciar la prueba el hombre manifestó que se sentía muy mal y por esa razón no pudo continuar con las preguntas y después de ahí Mark se negó tajantemente a realizar una prueba de esas para demostrar su inocencia. El hombre se mostraba errático y extraño dos cualidades que para la gravedad del caso lo ponían más en la mira de las autoridades. En junio del año 2013 se produjo una noticia que acercaría a los oficiales a la verdad. Cerca de la casa de Mark había un embalse el mismo que la policía decidió drenar para saber si en ese lugar encontrarían pistas sobre Dylan. Luego de este proceso los perros de los investigadores comenzaron a detectar un olor inusual y posteriormente a ello fueron conducidos hacia las montañas. Una vez los oficiales arribaron al lugar exacto de la montaña que se cruzaba con una carretera encontraron restos humanos. Este nuevo hallazgo estaba solo a 10 millas de la casa de Mark. En este punto los oficiales estaban seguros de que Dylan había sido asesinado y agotaron las posibilidades de encontrarlo con vida. Sin embargo en los restos que encontraron no pudieron localizar el cráneo y por esta razón se complicó la investigación para determinar cómo murió Dylan. Aún así las autoridades no tenían pistas claras para incriminar a Mark Redwine por la muerte de su hijo Dylan. Sin embargo cuando los oficiales quisieron reconstruir qué sucedió el día de los hechos según Mark él salió muy temprano ese día a las 7.30 M y simultáneamente su hijo Dylan aseguró que iba a ir a ver a un amigo cuando Mark regresó a casa notó que su hijo había desaparecido y después de este punto se volvió a congelar el caso por falta de pruebas. Dos años después en el 2015 cuando unos turistas hicieron un hallazgo en medio de uno de sus recorridos que reactivó el caso estas personas se encontraban caminando el mismo sendero en el que había desaparecido Dylan Redwine años atrás hasta que encontraron un cráneo humano que después de una investigación se pudo determinar que pertenecía al menor en cuestión fue este hallazgo el que permitió dilucidar que Dylan había sido asesinado por un traumatismo severo nuevamente Mark fue el principal sospechoso del caso simultáneamente se dispuso de un equipo para que peinara nuevamente la zona en la que se encontró el cráneo de Dylan con la esperanza de encontrar nuevas pistas sobre el caso de esa forma encontraron que Mark tenía una cabaña muy cerca de la zona y en la que se especuló que el joven fue asesinado y en el interior de esta propiedad hallaron varias manchas de sangre por todas partes muebles y mesas que estaban en su interior estaban manchados con sangre incluyendo una alfombra así que se logró determinar que en la cabaña había rastros de una persona asesinada que al mismo tiempo estuvo en la camioneta de Mark Redwine justo el día en el que Dylan desapareció finalmente en el 2017 luego de varios años de búsqueda e investigación capturan a Mark Redwine bajo la acusación de homicidio a su hijo Dylan Redwine y aunque pareciese que estaría cerca al final de este trágico hecho la verdad es que no su juicio se ha postergado en innumerables ocasiones se programó uno de ellos para noviembre del año 2020 pero por la situación de la pandemia se tuvo que postergar nuevamente esto con el argumento de que era un juicio nulo es decir que no es válido para el marco jurídico y la ley justo en ese momento los abogados defensores de Mark presentaron síntomas del virus en cuestión por lo que esto también terminó dilatando el proceso sin embargo el acusado siempre ha manifestado que es inocente del asesinato de su hijo y desmiente la versión que asegura que Dylan tras enfrentarlo por las fotos obscenas que le encontró terminó asesinándolo finalmente en el año 2021 lograron imputar una condena de 48 años en prisión tras ser hallado culpable de la desaparición y muerte de su hijo Dylan Redwine hasta aquí va el video de hoy leyenda muchísimas gracias por quedarte hasta el final si te gustó déjamelo saber con un cósmico like recuerda seguirme a todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto si puedes hacer una pequeña contribución para la producción de test misterios tienes dos opciones una puede ser vía paypal en donde tienes toda la información y el link donde podrías hacer la donación en el comentario fijado o en la descripción o la otra opción es que justo al lado del botón de compartir tienes el botón de gracias agradezco profundamente si puedes apoyar la producción de test misterios sin más que decir mi querida leyenda te envío un fuerte abrazo y que las dudas te acompañen nos vemos en el próximo capítulo ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.